Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a un ratito más de cocina con AMC. Hoy os hemos preparado una receta muy, muy especial, ya que también es verdad que viene en una fecha un poquito especial, que yo sé que estamos todos enamorados de la vida y del amor, y de querernos nosotros mucho, que somos los primeros que nos tenemos que querer y cuidar. Hoy os voy a llevar por la cocina de AMC, en donde solamente vais a necesitar un abigenio, como estáis viendo en el imagen, un abigenio, una olla de AMC, una cazuela de AMC, el tamaño que queráis, y por supuesto, nuestro avisador. Bueno, os digo esto porque vamos a hacer una receta muy especial, muy especial, yo la tengo un poquito adelantada para que me vais a entender el porqué, porque vamos a cocinar gracias a nuestras ollas al vacío y a baja temperatura. Vamos a hacer con AMC unas fetas con huevo a baja temperatura y crujiente de jamón. Bueno, y nos vamos a poner en marcha. Podéis coger esta receta y hacerla toda en una olla, toda en una olla, y os va a salir de maravilla. Yo hoy, para poderos acompañar y que la podáis visualizar de una forma más fácil y más rápida, cada uno de los pasos, me voy a ayudar también, ¿de quién? Pues de otra pieza, como es nuestra sartén de AMC. Pero lo que os quiero decir es que podríamos hacerlo perfectamente todo en la cazuela que hoy tenía al comienzo de la clase, la imagen central. Bien, vamos a intentar preparar lo inclujiente de jamón para ir ganando tiempo en esta clase virtual. Vamos a ayudarnos de, como os digo, cualquier pieza de AMC, en este caso es nuestra súper sartén, súper cómoda y práctica, que además le podemos quitar, como bien sabéis, el mango, y la vamos a utilizar totalmente en frío. De hecho es que la vamos a posar directamente sobre nuestra enzime. Vamos a colocar un papel para hornear y vamos a crear el crujiente de jamón que vamos a acompañar a estas setas a baja temperatura y a los huevos a baja temperatura. Entonces lo que hacemos es colocamos directamente en frío, como os estoy comentando, el jamóncito, en la olla y nos vamos a ayudar, por supuesto, de nuestro fantástico navigenio. En este caso lo vamos a colocar de modo horno, modo horno. Vamos a utilizar una sola raya para ir suavecito y poder controlar cómo va este crujiente de jamón. Y ahora vamos a buscar en nuestro avisador el símbolo que estáis viendo aquí, que es el de horno, y le vamos a poner dos minutitos. Y miraremos, bueno, pues, tres minutitos y miraremos cómo está el crujiente de jamón. Así de simple vais a poder hacer cualquier tipo de crujiente. Papel de horno, en frío y sobre el alimento a deshidratar, que en este caso son unas lonchas de jamón. Yo, como estáis viendo, no coloco el audioter sobre el navigenio. ¿Por qué? Pues por cuidarlo un poquito más, porque a veces luego vamos a la cocina, vamos un poco depresa, lo levantamos y sale volando. Por eso lo dejamos en la encimera, que va a funcionar perfectamente, y ya con la luz azul ya tenemos la conexión. Bueno, pues ahora a continuación os voy a contar cómo vamos a hacer las setas a baja temperatura. Bueno, yo ya las tengo cocinando aquí, en esta olla, pero os voy a contar todo el proceso que necesitáis hacer en casa, que es muy, muy, muy fácil. Ahora mismo, simplemente, tenemos navigenio con la letra A, en el avisador hemos buscado el símbolo de 60 grados durante 20 minutos. Cuando queréis cocinar a baja temperatura, son procesos de cocinado sumamente cuidadosos, en donde vamos a mimar muchísimo, 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 muchísimo el alimento. Vamos a intentar conservar el máximo, el máximo de los nutrientes, sabores y aromas. Es una técnica de cocinado que lleva tiempo. Por eso, yo os aconsejo que esto no es de, venga, me siento, voy corriendo y la hago, ¿no? ¿Por qué? Porque para cocinar a baja temperatura, navigenio no va a, aunque esté en automático, no va a empezar a calentar a tope, sino que va a ir muy suave, progresivamente, dando calor al interior, a los alimentos que estemos cocinando a baja temperatura. Por eso, como va a ir de poquito en poquito, sin ponerse a tope el fuego, va a llevar más tiempo. El tiempo también de llegar a los 60 grados va a depender de la cantidad de alimento que introduzcais en las hojas. ¿De acuerdo? Pero luego es muy fácil, simplemente necesitamos un navigenio para que cocine de forma automática, muy controlado. Sí que es imprescindible para una cocción a baja temperatura este control que nos permite y esa comunión entre navigenio, avisador, con la olla, ya que al tener el termómetro en el interior le va a estar dando todas las señales al navigenio para que no suba mucho y poder controlar esos grados. Bueno, mientras estaba hablando y explicando lo que es la técnica de baja temperatura, ya tenemos por aquí el cojiente que le vamos a mirar. Todavía no está. Perfecto. Venga, pues le volvemos a poner un par de migotillos más. Volvemos a poner el símbolo un par de minutitos y listo. Porque va a ir poquito a poco, ahí. Le voy a subir un poquito la potencia, es que era tan finita la lonchita de jamón que me daba miedo a que me la quemara. Entonces he puesto una rayita, ahora la he subido a dos, porque veo que le va a hacer falta. Bueno, pues venga, vámonos a continuación a preparar nuestras setas a baja temperatura. Para eso vamos a necesitar una bolsa de estas preparadas, aunque sean de plástico, para alimentación. Y si tenéis alguna máquina que os haga el vacío, fantástico. Yo os voy a enseñar a hacer el vacío, que seguro que sabéis hacerlo todos, pero voy a compartir cada uno de los pasos. Aquí tenemos diferentes setas que podéis encontrar en los supermercados. Vamos a poner un poquito de sal, un poquito de pimienta, y le vamos a acompañar con un chorrito de aceite. Vamos a introducirlo ahí. Aquí lo que vamos a hacer es guardar absolutamente con esta técnica todos los aromas y aquí va a quedar totalmente así. Vamos a hacer que se mezcle bien. Cha, 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 cha. Y ahora vamos a hacerle el vacío a esta bolsa, si no disponéis en casa de alguna máquina, que os haga el vacío. Para eso, en la misma cazuela en donde vamos a cocinarlas, hemos puesto agua caliente. Agua caliente. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es dejar la bolsa cerrada por casi toda menos un pelín. Digo agua caliente porque así os va a hacer el vacío mucho más. Dejamos con un dedín simplemente, introducimos la bolsa en el interior y presionamos hasta sacar todo el aire. Cerramos y ya tenemos hecho nuestro vacío. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a cocinar también unos huevos a baja temperatura. Entonces, ¿qué hacemos? Pues podéis ponerlos directamente en la cazuela con agua o, como he hecho yo, los he cubierto con papel film, en este caso, por si acaso, por cuestión de que esté ahí mejor pues si hay alguna bacteria que no nos que no pase al interior. Bueno, necesitamos que nuestras setas estén totalmente sumergidas. Pues, ¿qué voy a hacer yo? Podéis ayudaros por un peso, por lo que tengáis en casa, yo me voy a ayudar directamente por este bol de AMC. Lo voy a colocar encima de pie. A ver si se quiere colocar y no quiere caerse. y ahora con la tapa ya va a bajar hasta el otro. Perfecto. Bueno, pues así de fácil vais a poder hacer el vacío y cocinar porque a continuación ¿qué haríamos? Pues algo muy fácil, muy fácil, muy fácil que es colocar nuestra olla con nuestras setas a baja temperatura. Para eso buscamos Navigenio con la letra A de automático, recordad bien, Navigenio con la letra A y en el avisador vamos a buscar el símbolo. Lo voy a enseñar con este, desde este avisador. ¿Aquí? Bueno, en este. Mira, vamos a buscar pulsando en el botón de la mitad hasta que aparece 60, a ver si se ve con el reflejo me cuesta un poquito. Hay 60 grados y le pondremos 20 minutos. ¿Vale? Ahí, pulsando en el símbolo más, 20 minutos. Así de fácil vais a poder cocinar estas setas a baja temperatura. Como os digo, en este caso es muy importante, muy importante utilizar Navigenio. Y bueno, qué deciros, si aún Navigenio que nos permite esa cocina automática, que nos permite poder deshidratar, que además nos permite hornear desde pan, bizcochos, pizzas, gratinados de todo tipo y todavía no lo tenéis en casa, ahora es un buen momento de acercaros a la persona de AMC, que os he invitado a que compartamos esta clase y que os explique cómo poder haceros con un Navigenio, porque tenemos dos formas fantásticas de que sea parte de vuestras casas y ahora os voy a contar una de ellas. Bueno, por aquí el crujiente ya está, ya está, os lo voy a enseñar a la cámara para que veáis y es lo que nos va a acompañar aquí. Y ya tenemos este jamón deshidratado aquí, este jamón deshidratado que vamos a dejarlo aquí fuera para luego acompañar a nuestro plato de setas y huevo a baja temperatura. ¿Vale? Fijaros, ¡qué maravilla! Simplemente retiramos y ya tenemos nuestro crujiente hecho con una de las ollas o sartenes de AMC, uno imprescindible también para nuestras cocinas, las sartenes de AMC, ya que nos permiten desde poder hacer plancha, que ya sabéis, usaré otra clase otro día, cómo hacer plancha con nuestras sartenes. Bueno, yo os decía que ahora hay una gran oportunidad mientras pasan, tenemos un ratillo para explicaros, pero bueno, ahora os voy a enseñar cómo poder cocinar con Navigenio si todavía lo tenéis en casa o si lo tenéis, de verdad, haceros con un segundo Navigenio. Podemos hacerlo de dos maneras, ya sabéis, aprovechar una maravillosa oferta de AMC u otra que a mí me gusta mucho, mucho, mucho más y es que podáis tenerlo haciendo algo que seguro que muchos de vosotros ya haces y es colaborando con AMC, cocinando con vuestros entornos con AMC y nosotros desde AMC os vamos a ayudar porque a través de esta colaboración podéis tener desde Navigenio nuestra olla de tres litros y medio que a mí me la veis usar muchísimo en estas clases, me parece un imprescindible en todas las casas y por supuesto de nuestra sartén pero este set lo vamos a acompañar de nuestra tapa rápida como no para esas legumbres que cada vez somos más conscientes de lo importante que son en nuestras dietas además de económicas. Bueno, mirad por aquí como yo lo tenía puesto con anterioridad queda un solo minutito ya aquí queda eso es un minutito estoy mirando mirándolo a ver si cambia a ver si cambia ese minuto para poderos presentar este plato como nos queda. Bien, mirad ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues directamente cuando pase el minuto sí oye es un minuto que largo puede llegar a ser cuando queremos que se haga rapidín y ¿qué vamos a hacer? Pues nada simplemente es abrir nuestra bolsa así que la tenemos o esa bolsa de vacío que hemos metido nuestra seta las vamos a poder colocar en un en un bol y a continuación cascaremos ese huevo en un pequeño bol o recipiente para luego colocarlo sobre las setas es un plato espectacular es un plato de verdad increíble mira ya está ya no, pensaba que sí se me está haciendo de largo cuando os quiero contar y os quiero enseñar bueno ¿qué más me queda por contaros? me queda una última cosa perfecto ya está apagamos apagamos y abrimos recordaros siempre las tapas en las asas en las asas yo en este caso había metido un vasito de pincel para que me sirviera de de peso y ahora voy a poner esta otra cámara que no la había apagado y la había salido fenomenal y ahora sí que mirad que maravilla os voy a enseñar cómo ha quedado a ver lo voy a poner por aquí a ver si me ayudo y os lo enseño wow fijaros el jugo cómo se aprecia os lo voy a enseñar en la zona aquí, aquí, aquí para que lo hagáis en casa cómo se han cocinado van a quedar todos los jugos de las setas que cocinéis en el interior es un platazo no necesita nada más que lo que habéis visto bueno ah pues ahora todo, todo, todo os lo voy a enseñar cámara fijaros los jugos la concentración de aromas es impresionante y ahora voy a coger el huevo y lo único que necesito hacer que lo que os lo quiero enseñar aquí por aquí es la necesidad de este gol que lo había utilizado para el ejemplo es simplemente quito con suavidad le quito el plástico podéis hacerlo sin plástico como os he dicho así con 20 minutitos os va a quedar la clara muy untuosa la yema un poquito menos cascáis con suavidad ole y ahí tenéis el huevo os lo voy a enseñar a cámara os lo voy a enseñar a cámara como es un huevo maravilloso a baja temperatura en su punto fijaros ahí está esto es un huevo a baja temperatura que ahora simplemente lo que vamos a hacer es cogerlo ya y lo vertéis a ver dónde estáis chicos así le vamos a poner ahí os lo voy a enseñar mejor a cámara para que veáis súper bien lo vamos a a romper pues lo lo toco aquí ahí está y ahora le vamos a acompañar con este suciente de sabón deshidratado sí y súper súper platazo que habéis visto de una forma muy fácil vais a poder hacer todos en casa con nuestro navigenio y una olla de AMT bueno pues para finalizar lo último que me quedaba deciros es que os animéis a reservar vuestra clase de cocina personalizada y totalmente particular en donde mis compañeros y compañeras de AMT van a estar como locos de cocinar con vosotros presencial o virtualmente pero además de eso el día de la semana pues vaya mejor a la hora que prefiráis y dos recetas para que vosotros también manejéis con nosotros y sigáis sacando partido a nuestro gran AMT por eso espero vuestras fotos a través de mis compis de este súper platazo que estoy segura os van a aplaudir todos 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 en casa porque habéis visto que es muy fácil de hacer y desde luego espectacular de sabor y de imagen alta cocina en casa huevos setas con huevos a baja temperatura y crujiente de famosa espero que os haya gustado sabéis que es un placer para mí prepararos recetas para que sigáis sacando todo el partido a vuestras ollas de AMT y nos vemos la próxima semana un besito y espero vuestras recetas ¡Au! ¡Adiós! ¡Chao!